El empresariado encenadense se mantiene en los cauces institucionales y buscará mediante la conciliación que se incluye en Senada en la reducción de los impuestos sobre la renta y valor agregado, aseguró Jorge Cortés, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Familiares de personas reportadas como desaparecidas en el municipio de Senada manifestaron su conformidad ante la falta de seguimiento por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado en las investigaciones para dar con su paradero. En sesión solemne, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanín Otalora Malazis, entregó la constancia de presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Este es un resumen informativo de Periodical Vigia, periodismo con la gente.